Los países del continente americano deben considerar a los grupos indígenas como prioritarios en sus campañas de vacunación contra el COVID-19. Así lo recomendó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, apuntando a las dificultades que estas poblaciones se enfrentan para recibir atención médica. En algunos países tenemos poblaciones indígenas que están más integradas en las grandes ciudades. En otros países tenemos poblaciones indígenas que tienen problemas para acceder a servicios de salud. Tienen que desarrollar políticas específicas para llegar a estas comunidades. La OPS informó también que casi 63 millones de personas ya han sido vacunadas contra el coronavirus en América, pero advirtió que se necesitan al menos 700 millones para asegurar una cobertura del 70% y lograr inmunidad en la región. El organismo regional de la Organización Mundial de la Salud apuesta al sistema COVAX para alcanzar esta meta, más allá de los acuerdos bilaterales que los países hayan hecho con las farmacéuticas. A través del COVAX, un mecanismo impulsado por la OMS para garantizar la distribución equitativa de inmunizaciones contra COVID-19 en el mundo, 37 países de América Latina y el Caribe recibirán vacunas, 10 de ellos sin costo. La OPS detalló que alrededor de 160 millones de dosis se distribuirán en la región en el primer semestre y las dosis aumentarán cada mes.